y hola que tal gente como están bueno aquí estamos con otra vez gabriel les digo ya empezamos dice que ya le arreglaron el internet por si vieron los capítulos pasados que tenía un pequeño problema con su internet pero al menos dice que ya le dice que ya lo arreglaron perdonen por la mala calidad y que casi no se nota leer lo que los demás dicen pero bueno ahí gabriel ya le dijo hola yo les voy a leer todo lo que escriba gabriel quien es este wey kitty masder dije le digo hola ese fue como que esta viendo a alguien ah hay alguien más hay alguien más hola hola kitty le puse a kitty hola le digo que si nos quiere acompañar lo siento grabando que nos acompañe que nos acompañe no lo conozco pero que nos acompañe dice que si lo conozco pero no lo conozco no te robes nada kitty acompáñanos a ver kitty nos acompañas a grabar un video a ver si se que si para grabar un video juntos ¿quienes más esta? esta gabriel y kitty ese que la verdad no se quien sea a ver que nos dice pero en lo que nos contesta bueno ya le pregunté que si quiere acompañarnos a grabar un video ingles ingles sorry sorry le puse sorry es que no habla ingles we are recording a video for youtube you wanna enter with us with us le pregunte que si quiere entrar al video con nosotros osea hacer el video con nosotros ok 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 just only stay here and ah make and expand ah que mierda con el teclado esto en serio de iceland que se quedara aqui que se quedara aqui ok bueno ya se esta haciendo de dia asi que ok ok ya que dijo bueno dice kitty dice que i am posting my house build yo le dije que ok y gabriel le dije que que dijo eh porque lo que veo no creo que no lo entendio muy bien que hace este huero que esta haciendo que va a hacer una casa creo que dijo que va a hacer una casa a ver que le digo que haga su casa make your house if you wanna eh ya se que trae mi ingles no es el mejor pero bueno vamos a a completar los objetivos que tenemos vamos a expandir la isla dejen le digo que esta a gabriel gabriel hay que hacer los objetivos ok 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 bueno ah kitty dice que i already started but is far away i already started but is far away si no entienden creanme que yo tampoco bueno mas o menos ahi lo entiendo que ya va a empezar pero que esta muy lejos o algo asi ah ah yes bueno mientras el esta a su casa yo voy a ir con gabriel donde esta gabriel gabriel donde estas donde esta ese niño donde esta gabriel ah aqui esta aqui esta 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 expandiendo la isla creo a ver que hace que esta lo haciendo esta recogiendo a tierra tal vez o no o no o no 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 bueno mientras el hace eso yo lo que va a hacer va a hacer eh voy a ir a hacer una isla flotante que es uno de los objetivos hacer una isla flotante pero para que eso sea justo no 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 lo voy a hacer sin volar lo único que voy a hacer es recoger tierra mucha tierra y saplings asi que bueno aqui simplemente voy a recoger tierra no se mi casa dijo algo de mi casa habla español como que habla español pero no mucho no lo entendí muy bien au asi quedaron sin vida donde estas donde estas kitty ah ok 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 kitty connect your house with this isla si gabriel estoy grabando dejen dejen llevar cuanto dejen chicos cuanto llevamos llevamos 6 minutos con 41 segundos por lo que parece por lo que vi eh dejen le digo eh gabriel este kitty fue a su casa es too far away ok bueno eh bueno como les decía voy a ir aqui a recoger mas tierra porque vamos a hacer una isla en el cielo que es uno de los objetivos de esta isla asi que vamos a recoger tierra mucha mucha tierra mucha mucha tierra mucha pero mucha mucha tierra bastante tierra como unos 50 de tierra y apenas se tendríamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver dice que su casa está en el cielo kitty mas masder dice que su casa está en el cielo nosotros también tenemos que hacer una isla en el cielo osea esta es una isla y el va a hacer una casa que me queda atorado en la tierra apenas llevamos 30 de tierra asi que vamos a recoger hasta unos 50 kitty masder ya se quedo alla al parecer esta por alla por donde yo estoy mirando porque no estamos dando la tierra quien sabe ah ya 37 llevamos 40 ahora si de tierra vamos a terminar aqui con unos 50 mientras gabriel gabriel esta expandiendo la isla llegó a ser la isla en el cielo tiene que ser una isla casi casi del mismo tamaño de la que tenemos no puede ser nomas una isla de 4x4 con un árbol y ya además tenemos que hacer una casa en el árbol una casa del árbol y en la isla flotante una casa del árbol además de que una vez que esten hechas estas dos casas del árbol conectarla la de la isla de aqui abajo y la de la isla de arriba asi que pues va a ser un poco dificil porque necesitamos escaleras piedra y todo eso madera y todo eso hojas para que sea un poco mas natural y bueno pues a ver como no las arreglamos para hacer eso llevamos 66 de tierra ya me paso de pero me quiero pasar un poquito para para que pues eso quede un poquito mejor no la isla no voy a usar trucos para volar de volar para ir a a la isla hacer la isla lo voy a hacer de manera natural como lo haríamos poniendo bloques saltando poniendo bloques saltando poniendo bloques saltando y poniendo bloques asi lo voy a hacer bueno ya llegamos a 81 creo que con las bases es mas que suficiente por lo que veo aqui Gabriel ya ya esta expandiendo la isla como vas bueno vamos a buscar a designar un lugar para ser la isla del cielo la vamos a hacer aqui arriba en la en nuestra casa voy a volar randito ah ah miércoles que hiciste voy a hacer la isla flor en el cielo 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 bueno aquí Gabriel me preguntó que que había hecho le dije que voy a hacer la isla en el cielo bien ya apenas hice el 1 ok que tonto soy Alex ja bueno es que le digo a kitty kitty help me help me to make a sky island a ver si me entiende perdón por mi ingles espero que me entienda aquí voy a hacer la casa la por aquí vamos a subir por el techo por aquí no por aquí por aquí ahora ya esta Gabriel está haciéndola esta a ver si me entendió a ver si me entendió porque no la verdad no se ingles mucho ingles así no se bueno vamos a hacerla vamos a abrir por aquí oh oh dice kitty master i have a lot of stone oh ok but we need to make of ah como era tierra 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 kitty help to Gabriel to expand the island déjalo dice este Gabriel que es que le diga que sin volar pero que no que lo deje déjalo oh ok oh ok ya ya esta expandiendo la isla kitty va a expandir la isla y yo mierda puso uno que no va aquí bueno aquí no esto no va aquí porque aquí están los cofres asi que entonces vamos a ahi esta a poner esto aqui y mientras esto esta aqui vamos a poner madera por aca y vamos a empezar a poner tierra mucha tierra mucha mucha tierra ah shit bueno me caí pero no me caí mucho fue lo bueno asi aqui tiene que ser una isla totalmente flotante el unico malo que vamos a batallar un poco porque pues esto va a ser eh uy esto va a ser lento porque se tarda mucho en cargarlas de estas ok ponla por favor espero que ya la pueda donde esta kitty ahi esta kitty vean toda que cantidad de arboles hay en serio i have in the sky wow 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 sexy you saw the ship quien sabe que dice bueno i live in the sky yo vivo en el cielo dice este kitty bueno de ese tamaño un poco mas alto un poco mas alto bueno ya con eso vamos a empezar a hacerla para los lados ah no esperen hacemos una altura mas y en esa altura nueva ponen empezamos a poner la tierra por favor ponla por favor por favor ya creo que ya se puso no esta o no ponemos aqui asi y luego para atras vamos para atras asi en serio eso va a ser un poco un poco un poco un poco lento bueno ya vamos a quitar este porque por aqui es por donde vamos a subir no no haya descontemplado eso ahi esta gabriel entró a la casa bueno mientras yo estoy terminando de hacer la isla en el cielo tenemos que hacer una isla en el cielo a ver vamos a ver cuanto llevamos vamos a ver cuanto llevamos de tiempo llevamos 14 minutos asi que aqui lo dejamos chicos y ahorita regresamos